TustepecVIP.com Como tu lo querias ver Este es el ritmo Carracatapunches Mueve tu cuerpo Esto es Carracatapunches Siente mi ritmo Carracatapunches Y mueve tu cuerpo Con el Carracatapunches Esta la luna asomándose El cura habla con la TV Me dijiste pasar a buscar Y solo pienso en no ver jamás Hola que tal amigos les saluda DJB Desde el Cuartito Feo acá en Tuxtla Gutiérrez Chiapas Bueno en esta ocasión queremos enviar un saludo A toda la banda de ya de TustepecVIP.com Y ya saben para que lo veas Como tu lo quieres ver No te desconectes, sigue en sintonía Sigue viendo la programación y anúnciate Ya sabes desde el Cuartito Feo DJB Sigue escuchando nuestra música Volvemos, no te cambies Quiero, 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 quiero besarte Quiero, quiero, quiero abrazarte Ya no, ya no quiero extrañarte Yo no, yo no quiero olvidarte No, me hagas por amor Sentir más dolor Te pido por favor, por favor Quédeme 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 Escríbenos a info arroba TustepecVIP.com O bien llámonos al móvil 287-114-8290 Tustepec, Oaxaca, México